El 10 de junio KST, el acto global de K-Pop BTS hizo su tan esperado regreso con el álbum de antología del grupo Proof. Inmediatamente después del lanzamiento mundial del álbum, BTS subió a la cima de varias listas globales, incluidas las listas de iTunes. Primero, BTS debutó directamente en el número 1 en las listas de canciones y álbumes de iTunes en todo el mundo y en Europa con Proof y It's To Come, The Most Beautiful Moment, lo que los convierte en el segundo acto coreano en hacerlo en 2022. Además, prueba llegó a Almohadilla. En la lista de álbumes principales de iTunes en un total de 65 países, incluidos Estados Unidos, Australia, Italia, Nueva Zelanda, Tailandia, Taiwán, Vietnam, Filipinas, Países Bajos, España, Singapur y más. Con esto, Proof se convierte en el segundo álbum lanzado en 2022 con más Almohadilla 1. Mientras que la canción principal del álbum, Jet, To Come, encabezó la lista top song de iTunes en un total de 97 países, incluidos Estados Unidos, Austria, Japón, Camboya, Francia, Hong Kong, Brasil y más, a partir de las 8 de la mañana. KST. Felicitaciones a BTS por su exitoso regreso.